que gusto volver a vernos iniciamos esta asesoría revisando lo referente a there is, there are, how much y how many pasemos a la lámina de powerpoint y en la primera lámina podemos observar there is y there are que significa there is y there are haber bien tenemos there is o there are que lo podemos utilizar tanto en oraciones afirmativas negativas o preguntas para revisar el uso del there is o el there are continuamos con la siguiente lámina we use there is and there are to say that something exists la diferencia entre el there is y el there are es que el there is lo utilizamos para expresar oraciones singulares y el there are lo utilizamos para el plural miremos algunos ejemplos there is one table in the classroom there are three chairs in the classroom there is a spider in the bath there are many people at the bus es muy sencillo utilizar el there is y el there are simplemente los utilizamos para expresar que tenemos o que hay algo podemos utilizarlos en oraciones afirmativas escribiendo there is más el sujeto al que nos queremos referir siempre esto tiene que ser algo en singular más un complemento podemos utilizar el there are de igual manera más un sujeto pero este debe ser en plural o una cosa que queremos expresar más un complemento por ejemplo tenemos algún ejemplo podemos decir there is is cierto veamos el ejemplo y como les decía es bastante sencillo there is an orange in the table para hacer esta oración negativa es muy sencillo simplemente como estamos trabajando con el verbo vi lo que vamos a hacer es agregar la expresión not o en su defecto vamos a utilizar con una contracción después del verbo vi veamos cómo podemos convertir una oración afirmativa en una oración negativa sí es bastante sencillo podemos utilizar lo que es el isn't o podemos utilizar is not cualquiera de las dos expresiones son válidas para poder expresar una oración en negativa sí para el deraren también es bastante sencillo pongamos un ejemplo sí tenemos ahí un ejemplo there aren't banks in the city de igual manera utilizamos la palabra not o la expresión not y podemos decir aren't o are not nos da igual claro que en un inglés formal si queremos utilizar este tipo de expresiones lo haremos sin contracciones como con todos los tiempos o estructuras gramaticales pues bien como pueden darse cuenta es bastante sencillo estructurar una oración con there is or there are que significa haber bien hay algo importante que recalcar que lo tenemos al final de la lámina y que dice there is and cont there is lo utilizamos con un contable or un contable noun podemos utilizar con los dos tipos de nombres con nombres contables o con nombres no contables en cambio el there are lo podemos utilizar solo con nombres ya contables como ya hemos visto en alguna presentación anterior los nombres contables no los podemos utilizar en plural es por ello que al there are solo lo podemos utilizar con nombres contables entonces esto es bastante importante dentro de esta temática que conozcamos con que tipo de nombres podemos utilizar el there is y el there are entonces para concluir esto decimos there is lo utilizamos con nombres contables y no contables y el there are lo utilizamos solo con nombres no contables bien ya hemos visto la estructura gramatical de el there is y el there are con oraciones negativas pues las positivas las afirmativas las tienen en los ejemplos pero también podemos hacer preguntas con este esta estructura gramatical que es bastante sencilla porque como estamos utilizando el verbo vi no necesitamos de ningún de ningún auxiliar entonces se nos hace sencilla porque trabajamos con el mismo verbo vi para hacer las oraciones las preguntas en este caso veamos algunos ejemplos simplemente para hacer la oración la pregunta para hacer una oración en pregunta que es lo que hacemos anteponemos el is el verbo vi o el are dependiendo del eco que queramos preguntar la palabra there y como decimos con el con el there is podemos utilizar un nombre contable o no contable is there any apple in the freezer y hacemos la pregunta ya are there any rice at home si lo utilizamos con nombres sorry no no lo utilizamos aquí con rice porque rice es un nombre no contable are there any oranges in the freezer si entonces utilizamos un nombre puede ser con el is puede ser contable como puede ser no contable mientras con el there are solo lo utilizamos con nombres contables porque los podemos pluralizar y como podemos darnos cuenta la estructura es bastante sencilla simplemente a una oración hemos antepuesto el verbo vi luego la palabra there y luego un complemento o lo que queramos conocer si hay o no hay y en este tipo de preguntas solo vamos a poder responder yes there is o no there are de esta manera yes there is dependiendo o yes there are there are o no no there aren't si podemos utilizar cualquiera de las dos respuestas simplemente estamos diciendo si hay o no hay algo continuemos ahora vamos a ver lo que es how much y how many how much y how many nos ayudan a conocer que cantidad de alguna cosa tenemos o poseemos o hay en algún lugar por ejemplo tenemos how many birds are there? how much money is there? how many dolphins are there? y porque lo estudiamos how much y how many junto con there is o con there are? por qué? porque el there is o el there are nos van a ayudar a responder las preguntas en este caso el there are por qué estamos preguntando cuánto hay de algo bueno dependiendo de la pregunta y dependiendo de la respuesta pues tendremos how many dolphins are there? podemos decir there are one dolphin pero es el ejemplo o sea dependiendo de lo que queramos responder utilizamos el there is o utilizamos el there are pues bien hay algo interesante dentro del how much y del how many utilizamos este tipo de preguntas para de manera diferente ya sea para nombres contables y nombres no contables entonces es importante aclarar que el how many lo utilizamos el how many lo utilizamos para nombres count nouns para nombres contables count nouns mientras que el how much son dos expresiones que se utilizan para los nombres no contables tenemos algunos ejemplos aquí veamos otros dice how many pencils are there? how many books are there? how much milk is there? tomemos en cuenta algo cuando revisamos estos ejemplos lo que podemos darnos cuenta es que cuando utilizamos el how many siempre vamos a utilizar un nombre contable en su forma plural si podemos darnos cuenta aquí mientras que cuando utilizamos el how much utilizamos un nombre no contable y no se puede pluralizar si? pero al dar la respuesta tenemos que necesitamos contabilizar y es por ello que por ejemplo aquí en cecilio cuando utilizamos el how many how many books are there? there are three books estamos diciendo exactamente cuanto hay estamos utilizando un nombre contable mientras que cuando utilizamos el how much necesitamos o estamos utilizando un nombre no contable verdad? how much milk is there? pero me están preguntando una cantidad y necesito cuantificar y es por eso que vamos a utilizar los quantifiers que ya los habíamos estudiado anteriormente entonces there are four liters of milk aquí esta, no estamos contabilizando el liquido en si sino las botellas de leche que hay the bottles of the liters en este caso son los litros de leche que hay entonces por ello que tenemos que tomar en cuenta how many con nombres no contables con nombres contables pero pluralizados en cambio how much es con nombres no contables que no se pluralizan pero al dar la respuesta tengo que cuantificar lo que me están preguntando si? entonces para concluir este tema tenemos how many lo utilizamos con nombres contables y how much lo utilizamos con nombres no contables regresando a la estructura anterior podemos darnos cuenta que el how much y el how many los utilizamos para conocer que cantidad de alguna cosa tenemos o poseemos o necesitamos muchas gracias por su atención gracias 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 gracias